Generalmente se transfunden dos unidades según necesidad del paciente, ¿no es cierto? Depende del grado de anemia que pueda llegar a tener, se le hacen transfusiones. Así que, bueno, no hemos tenido, gracias a Dios, ninguna hemorragia masiva que nos lleve un alto contenido, digamos, de unidades de sangre. Cuando usted dice unidades, ¿a qué se refiere? A una bolsa de sangre. ¿Qué cantidad tiene? Nosotros hacemos la separación de los hemocomponentes, o sea, de la bolsa que se extrae de un donante, o sea, se pueden obtener distintos hemocomponentes. Generalmente lo que se transfunde al paciente son glóbulos rojos, o sea, un concentrado de glóbulos rojos. Eso es aproximadamente entre 300 y 400 centímetros cúbicos. ¿Tienen stock aquí de sangre en el banco de López Lima? Sí, en este momento tenemos un stock, que estamos bien, en este momento estamos bien, hemos recuperado del banco nuevamente. ¿Cuántos donantes voluntarios visitan aquí Hemoterapia? No te podría decir, digamos, el total, pero aproximadamente 5 por semana deben ser. Es muy poquita la cantidad. ¿Qué tienen que saber aquellos posibles donantes voluntarios a futuro? Tienen que saber que tienen que venir al servicio, traer el documento, ¿no es cierto?, el DNI. No hace falta que vengan en ayunas total, pueden tomar té, café, mate con azúcar. Es mejor todavía que vengan con un desayuno por lo menos liviano. Y, bueno, nada más, estar sano, por supuesto, en esta época, los resfriados a obtenerse. Y nada más, o sea... ¿Cuál es el tipo de sangre más difícil de conseguir? El cero negativo. El cero negativo es el más complicado, son menos cantidades en la población. Y, bueno, siempre el que cuando se necesita no hay otra cosa que para transfundirle cero negativo. Y, bueno, siempre el que cuando se necesita no hay otra cosa que para transfundirle cero negativo,